Creo que es una gran idea esta de comenzar a dar ya pronto la primera clase del pensamiento de los tres comandantes. Oficialmente la cátedra itinerante tiene el nombre de Chávez, Fidel y Chafik. Estamos en una feroz batalla. Se hace imprescindible entonces estudiar el pensamiento de estos tres grandes. Nuestra región echó a andar, decidida a adueñarse definitivamente de su destino y a romper las cadenas de la ignorancia, el desamparo, la dependencia y el despojo. Chávez, Chafik y Fidel tienen mucho que hacer en este mundo todavía. Sus ideas están más vivas que nunca y nos toca a nosotros, sus herederos, no dejarlas morir. Ese es el mejor homenaje que podemos hacerle. Pero el otro hito, que no es muy comentado y fue clave para el reconocimiento de Chávez a nivel internacional, fue su participación en el Foro de Sao Paulo en julio de 1996. Evento que fue gracias a Chafik Handal y por el cual la revolución bolivariana y la patria de Bolívar estará eternamente agradecida, pues fue, como dijimos, la confianza y la visión que tuvo Chafik la que permitió que Hugo Chávez hablara en el foro y mostrara a los partidos de izquierda de nuestra América su proyecto revolucionario basado en el pensamiento de Simón Bolívar. Gracias. 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 Gracias.